¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo un combo mix in the same vídeo Por una parte tenemos 10 sobres de 15.000 monedas Ya sabéis que hay unas cartas especiales, digamos por Halloween o como lo queráis llamar, las cartas Scream Y demás historia que salen con una valoración, luego se chetan durante 3 días y luego vuelven a bajar Vamos a ver si nos toca alguna cosina de esas, 10 sobres de 15.000 monedas Eh, los FIFA Points hay, así que ya sabéis, tenéis que estar ahora mismo reventando like si queréis más pack opening Y sobre todo suscribiéndoos y comentando si a vosotros os salió algo Y por otra parte in the same vídeo, en el mismo vídeo like a fucking boss Os traigo el desafío de creación de plantillas de marquesina de esta semana Ya sabéis que hubo, eh, bueno lo suelen sacarlo semanalmente Esta semana teníamos que hacer un combo de Ajax con Feyenoord si no me equivoco Olympique de Marsella con PSG, Celta con Deportivo de la Coruña Y el Génova con el Sampdoria, el Génova con el Sampdoria si no me equivoco, ¿vale? Ya sabéis que yo solamente os enseño la última para que veáis que lo completamos todo Las recompensas y lo abrimos también ahí para ver si nos sale algo Si queréis buscar las plantillas o tal, son muy sencillas Realmente lo único que tenéis que tener es jugadores de esos equipos Y si no los tenéis, pues preparad para desembolsar pasta porque están carísimos Dicho esto, reventa like, suscríbete, coméntame aquí abajo Y vamos a empezar con los 10 sobres de 15.000 monedas más Empieza el show máquina, empieza el show, yo ya sé lo que sale Pero bueno, voy a dejaroslo a vosotros, no los hago en live, los hago en comentando Bueno, primer sobre, pam, defensa central brasileño No es un David Luiz, no es un Thiago Silva, es un boledo Defensa, vamos, lo tenemos básicamente ya en el top 3 de defensas centrales Ahí podemos destacar un Darmian, pero poco más Segundo sobre, que no pare el tema, pam, pam, 300 giga points para adentro Portero alemán, bueno, el clásico, Fieler, que si no me salió ya pues 5 o 6 veces no me salió ninguna Bueno, un portero para cumplir en la Barclays, pero poco más Y nada más, o sea, mierda todo lo demás Otro sobre, tercer sobre, vamos, que esto ya está cogiendo marcha Está cogiendo ya lo que viene siendo salsa Tenemos un oro brillante y bueno, pues nos sale un media 75 Ojo, ojo al tema, madre que lo parió, la madre que lo parió Bueno, y aparte de eso, pues nada más, o sea, salió ese y gracias a Dios Seguimos abriendo ahí con la calavera gritando Que va, no, no grita nada, no grita nada Pum, tenemos un Ivanovic ahí del Chelsea Bueno, mil monedines, mil y algo, tampoco vale mucho Pero, hielo que hay, por lo menos nos salió un oro, un oro brillante Hay que dar gracias al señor Seguimos con otro, vamos ahí, venga, que no pare el tema, eh Ahí lo veis, pam, oro brillante Uy, uy, Carlos Vela, no, no hay Carlos Vela Die Corona del Oporto Que bueno, lo mismo, no vale una mierda, pero hielo que hay Vamos a ver, nos salió el Clásico Maglidi ahí Pero bueno, ya está súper desfasado El Probe ya no va el panada este FIFA Tenemos otro sobre, defensa central ahí del... Bueno, 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 eh Rakitsky, Rakitsky, me cago en su puta madre Que no lo conoce ni su padre Pero bueno, ya lo que hay, ya lo que hay Ahí, venga, tirando FIFA Points Vamos a seguir dando y caña para allá Vamos a seguir abriendo Tinglao Tenemos un nuevo sobre y nos sale Bueno, pues tu primo Atsu Eh, extremo izquierda del Newcastle Segunda división inglesa Algo sí que vale, algo sí que vale Porque bueno, la segunda división inglesa dentro de lo que hay De lo mejor, o sea que... Hielo que hay Seguimos dando cañina, chavales Que no pare los sobres Que no pare el Tinglao Venga, defensa central argentino Bueno, pues tenemos a tu primo Rodríguez 83 de media No está mal, no está mal Para una Serie A no está nada mal Pero bueno, eh Salvando las diferencias con Bonucci, Barçal y demás Quielini Eh, bueno, se lo que hay Seguimos otro, otro sobre Venga, que ya quede menos Que ya quede menos Tenemos un enculao Un enculao ahí en la oscuridad de la noche El enculao este Que no, bueno, no está mal Pero yo de la Liga 1 No, 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 no Solo usalo O sea que... Mala suerte Seguimos Vamos ahí ya con el sobre Pam Medio derecha Lennon Pues nada 78 de media Ya veis que ni caminantes No pasamos de 83 de media Ni una carta de este es del grito Aunque sea un 80 de media Pero que sea del grito De estos, joder Que quede guapo por tener una ahí Por decir Oh, tía, salió una de una Pam Pam Didier Drogba Bueno, 81 de media Por si queréis para la MLS Básicamente hielo que hay Luego acompañado de chatarra de la buena Tenemos otro sobre, chavales Vamos ahí ya con el antepenúltimo López Bueno, sigue saliendo mierda Como podéis ver Hoy no tenemos la máquina caliente Hoy la Play no nos quiere No nos quiere No nos da cosinas guapas No nos da Bueno, de hecho no nos da ya Ni oro únicos Aunque bueno, nos dio el perdigón de Cangas Johnny Que por cierto marcó con el Málaga Pero bueno No nos dio ni un jugador de oro único Para que os hagáis a la puta idea Y en el último sobre Ahora sí, chavales Ahora sí Preparar el ojete Porque no, no nos sale nada No nos sale nada Tenemos un Marquetti, ¿vale? Pues ahí visteis pasar 10 sobres de 15k Ahí visteis pasar básicamente 3000 FIFA Points Así, fin, fin, fin Y ahora lo que os he explicado Los partidos de Marquesina Ahí lo veis, ¿no? Tenemos el París y Olympique El Genoa y Sampdoria El Feinor y Ayas Y el Celta de Vigo y Deportivo Tienen alguna particularidad Pero bueno, realmente son muy sencillos No sé si acababan hoy Con lo cual, si no lo hicisteis aprovechar Porque bueno La recompensa no está nada mal De hecho, al canjear este último equipo Que como podéis ver Tienen que ser todo españoles Con dos del Deport No, con tres del Deport Y con tres del Celta Por eso son un poco caros Porque tampoco hay, digamos Muchos españoles en el Deport Por ejemplo Tuve que poner ahí a un medio derecha De MCO y demás, ¿no? La recompensa es una ficha de Fooddraft Son 15.000 monedas al cambio Con lo cual no está nada mal Y aparte nos da, pues bueno Todo el tema de los sobres anteriores Que os vais a ver ahora Todo lo que fuimos abriendo Consiguiendo con los otros desafíos Dentro de la propia marquesina Vamos a ver lo que nos da aquí, chavales Ahí los vais a ver ahora los sobres Para que quede en constancia Tenemos cuatro sobres De hecho, la ficha de Fooddraft En vez de darte lo que viene siendo la ficha Pues te da un sobre Para canjear la ficha de Fooddraft O sea, una cosa un poquitín Ya lo que hay Ya lo que hay Ya veis que tenemos uno de 12 jugadores Con uno único 12 jugadores con tres únicos Y tal Nos da, pues un estilo de química sombra Equipos, o sea, equipaciones Escudos y mierda Y la ficha, ¿no? La ficha la guardamos Que son, eso, 15.000 monedas Lo de sombra también Porque nos puede servir Para aplicárselo a algún jugador Y luego, bueno, pues vamos ya Con los sobres Que son los más interesantes ¿No? Tenemos eso Un sobre de 15k, digamos Uno de estos Que no sé cuánto valen realmente No sé si son 25 O cómo va la movida Sí, no de 25, ¿no? El de jugadores oro premium Creo que son 25 O 20, no sé Bueno, no sé cómo va la movida Está ahí Pajamanes Con dos cojones Pum En el de tal Jugadorazo Como podéis observar Adriano del Seúl Ahí, pues una hostia Una liga también en auge Y el resto, pues puta mierda En HD Por decir algo que nos salió Rabiot Que se vendía algo Por el tema del propio desafío Este También nos salió aquí Pues este sí que nos salió Algo mejor Un Keighill Un Keighill ahí del Chelsea Defensa central Bastante bueno Para la Barclays Aunque bueno Realmente estoy usando ahora mismo A Bailey con Smalling Con lo cual lo tiene Bastante jodido Y en el último sobre En el que nos salen Tres únicos Pues nos sale Otro defensa central De la Barclays Mustafi Que bien podía ser La carta negra Esta one to watch Joder Pero no salió la carta normal Yo no sé por qué no salió La carta negra Igual ya se acabaron O lo que sea Y luego bueno Destacar que nos salió Hay Hill El del Deport El mismo que tuvimos Que comprar nosotros Que este se vendría Pues por unas 4.500 monedas Más o menos Y nada chicos Pues esto fue el vídeo El combo in the house Espero que os mole Si os gustan este tipo de vídeos Reventadlo a like Suscribiros Comentar aquí abajo Si tuvisteis más suerte Y si os salió alguna carta Pepino Porque ya veis que a mí Me salió Auténtica bazofia Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos chicos Chao